Esta es la urbanización magisterial en el distrito de Huanchac, ciudad del Cusco, Perú. Vamos a filmar esta urbanización. Miren qué bonito que han arreglado este negocio con muy bonito gusto. Sus bicicletitas afuera, bien pintadas, para que nadie se le ponga. Miren usted qué inteligentes esos señores. Sus bicicletas para que la gente, para que ningún auto se estaciona afuera. En vez de poner esas cosas horribles que ponen, ¿qué sé yo? Como pollos amarillos que se han puesto ahí y a nadie se va a estacionar. Y encima le hace decoración. Quien tomó esa decisión es un ser inteligentísimo. Y esto es Kente Wasi Bake Shop. Miren esto, es un lugar precioso. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Le puedo hacer una consulta cortita? Dígame, ¿quién fue el genio que se le ocurrió poner estas dos bicicletas ahí? La dueña. La dueña. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la genia? Giovanna. Giovanna. ¿Giovanna qué? Jiménez. Giovanna Jiménez. Es una genia. Porque mire qué bonito se ve y nadie más le va a poner ningún asunto ahí. Y no están esas cosas, esos pollos que se ponen, esos caballetes y qué sé yo. Dígale a su patrona, a su patrona, a su jefa. Es más bonito, más actualizado. Felicitaciones. Y la señora dice acá de Huanchac. Ella, ella es de Huanchac, nacido en Huanchac. Perfecto, listo, muchas gracias. Perfecto, felicitaciones a ella. Bueno, entonces lo que yo quería empezar para decirles en esta urbanización, es porque es una urbanización 100% urbanizada. No, es una urbanización 100% habitada por personas. Hay muy pocos negocios, como ese, curiosamente el primero que mostré, que es muy bonito, es muy llamativo. Pero el resto son todas casitas. Entonces vamos a ver nosotros cómo viven los cusqueños. Eso a mí sospecho yo que es como clase media de Cusco, por supuesto, porque no quizás clase media alta. Acá vamos a ver una casita muy bonita, muy bonita. Es una casita que si tú la ves a simple vista, podrías creer que está en cualquier parte del Perú. Pero al ver nosotros en la parte de arriba, en la punta, los toritos de Pucará, vamos a ver, no sé si se llega a distinguir, ahí está el toque quechua, el toque andino, el toque bonito, cultural. Los colores también están bien chéveres de la casa. Esas cosas me parece que son bonitas, bonitas demostraciones de amor a tu patria. Vamos a ponerlo por ese lado. Acá hay más casitas y acá hay otro restaurancitos que siempre hay, no deja de haber en todas partes, en las ciudades de nosotros, en Latinoamérica siempre son restaurancitos chiquitos que son una gran ayuda para la gente que o trabaja o vive por acá. Bueno, este es un poquito, yo hace un rato dije que no hay mucha zona comercial y ahora como que no hay zona comercial. Muy bonitas cosas, acá unas bonitas galerías de ropa de muy buen gusto, ¿no? Y acá es el sabor de casa restaurante y acá es la parte como comercial, digamos, de esta urbanización. Que son negocios menores, pero bonitos, ¿no? ¿Han visto que usted tiene negocios con buen gusto, sencillos? No que son los grandes restaurantes, pollerías con los vidrios arriba y con, digamos, con la exageración y el demostrar de que yo sí tengo billete, yo soy el padrino de la mamacha, yo soy, eso no. Ese macho así o esa mujer así gastadora. Este, no, eso no, acá me parece que es gente más sencilla, gente más humilde, ¿no? Un cusqueño más, este, digamos, conectado con sus propias raíces también, ¿no? Con su naturaleza. Que mira, acá está, mira, mira usted. Acá han puesto sus vidrios de una manera mucho más sencilla, me parece, mucho más, ¿no? No está una cosa exagerada, ¿no? O me equivoco, ¿no? No es una cosa exagerada, una cosa bonita. Bien, todo desde la punta de allá hasta la punta de allá, está todo acabado como fue organizado, como fue organizado por su autor, ¿no? La persona que consiguió un dinero para hacer esto, digamos, por el propietario, por así decirlo, ¿no? Vuelvo a repetir, organizado. Esta casita también, ¿no? Con sus colorcitos adentro, sus ventanitas de madera, muy chévere, mira acá, muy bonito. Bonito estilo. Acá también otros estilos diferentes, ¿no? Pero están bonitos, ¿no? Me parece que todos los estilos están bien cuidaditos, bien, está bonito. Me está sorprendiendo muchísimo la amplitud de las veredas, ¿no? Qué chévere. Todos, por supuesto, la suerte que tienen estos lugares es que hay una, digamos, hay un cuidado por parte de la naturaleza, ¿no? Y todos son, mira usted, arbolitos, este, si no me equivoco, es el Cantu. Todos son, perdón, auténticos de aquí, de esta, de la región, digamos, locales, auténticos. Las plantas todas son auténticas. Son autóctonas, es la palabra, eso es lo que quise decir yo, nada de auténtica. Y al frente hay un parquecito que el sol está en contra, así que vamos a ir para el otro lado. Es una plaza, y es la Plaza Ahomauta. Y yo hace un ratito, cuando he llegado, me he tenido que sacar un poquito mis lágrimas porque me puse a llorar terriblemente tirado en este jardín cuando leí lo que sale en ese cartel. Bueno, es un cartel, es una placa recordatoria, ¿no? Le voy a decir, ¿por qué lloré? Dice, Municipalidad del Cusco, ¿ah? Bacana obra, Parque Amauta. Y el señor que hizo esta obra, que es el alcalde, dice, ingeniero Carlos Valencia Miranda, soy alcalde del Cusco y yo lo hice con mi gestión, Cusco, Abril, todo, yo, 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 el alcalde, bacán. Bueno, ya, eso pasa en todas partes, en muchas partes del Perú, lamentablemente muy pocos han sido tan inteligentes y con tan buena visión como el ingeniero, el arquitecto, perdón, Fernando Pelagón de Terri, que él ponía acá, lo hizo el pueblo, ¿no? Lo que me parece que es lo más, me parece lo más real también, ¿no? Pero mucho más, eso es un lado. Pero mire usted los segundos que sale por acá, esto sí es de llorar. Mire usted, dice, gratitud en grande, ¿ya? Y pone, la asociación de propietarios de la urbanización magisterial, que es donde estamos en esta urbanización, donde le estoy mostrando es el video de la urbanización magisterial. Primera etapa, al señor alcalde del honorable Consejo Provincial del Cusco, ingeniero Carlos Valencia Miranda, el mismo pata de acá. Dos veces un nombre grande. Por la remodelación del Parque Amauta. O sea, estamos en nuestros parques en el Perú, a donde ponemos a Manco Capac, un ser mitológico, y que fue el primer inca o lo que fuera, donde ponemos a nuestra virgen, en todos esos parques de San Borges, en todas partes hay una virgen también, la ponemos a la virgen como en el centro del parque, estamos haciendo ahora a un alcalde, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando a esa gente de la urbanización magisterial? Esa es su función, es lo que él tiene que hacer, la remodelación, la construcción, esa es su chamba. No se le hace un monumento, no se le hace una placa recordatoria, perdón, perdón, no es monumento. No se le hace una placa recordatoria para eso, esto no, señores, esto no puede ser. Nosotros no tenemos que hacer este tipo de cosas nunca en nuestras vidas. Señores, reaccionemos. ¿Cómo es esto? Esa es su función. Es por eso también que hay corrupción, porque estos cuches, esta gente se cree, pues, de nada, de nada, y encima ahí sacan harta... No, es su función, es lo que tienen que hacer. Nadie puede subir a un cargo para que le hagan ese tipo de cosas. Esa gente con esos egos enfermizos, tipo Alan García, que hay tantos aquí en el Perú, hay harto loco de ese tipo, hay harto loco de ese tipo. No, que no se metan a la política, que se queden en el internet, por último acento videos de YouTube. Pero que no hagan política, ¿me entiendes? Y mucho menos festejen esa estúpida. Ahora, este alcalde yo no sé quién es eso, yo sé paso. Pero yo soy, yo estoy, mira, como buen peruano que soy, y conocedor del Perú, de haber sido un sinvergüenza. Porque todos los alcaldes son sinvergüenza, es un tema así. Y ya de por sí poner su nombre en un alcalde en la Casa Política, es sinvergüencería, pues, para cobrar, para salgar dos beneficios. Ya te das cuenta. Tú no pones tu nombre. No, señor. Tu nombre tú no lo pones. O sea, en política el que pone su nombre, el que hace mucho alarde, ese es el mentiroso, ese es el falso. Ese es el que está tratando de taparte del robo para que tú no lo veas. Ese es el que hace esas cosas. Así es la política, señores. Hay que empezar a cambiar el chip y no votar por esa gente de M. Sigamos recorriendo este bonito barrio de la ciudad de El Cusco. Este otro lado del parque está muy bien mantenido, muy bien conservado. Aquí la luz no ayuda mucho. Está muy verde, muy bonito, pero el sol está en contra. Y por eso el verde que usted está viendo parece que fuera sucio. Pero no lo es. Una buena gancha que es de básquet, de volei, de todas las cosas que le pongo. Una ganchita, como las damos acá, las puedo utilizar para diferentes cosas. Así que muy chévere acá esta urbanización. Y ahora vamos a mostrar edificios que son, digamos, integrantes del boom de la construcción en el Perú. Muy bien, entonces estamos llegando a este lugar donde yo les voy a mostrar los edificios de la nueva, digamos, boom de la construcción en el Perú. Pero antes les voy a mostrar lo que eran las casitas antes en el Perú. En época, digamos, cuando hubo un desarrollo, progreso en tu familia. No, acostumbraba la gente a poner casas así de este tipo, muy típicas de esas épocas. Pero ahora la economía y la forma en la que vivimos, las personas hemos decidido o obligados a vivir ya no en esas casitas, sino en estos lugarcitos. Porque yo no sé si son más baratos, yo creo que va por ese tema. Es un tema económico, pero también tiene mucho que ver y que no hay que negarlo. Pero la practicidad es más fácil vivir en un departamento. Tú cierras tuya, tu puerta se acabó, a menos que tengas gatitos. Es mucho más bacán, ¿no? No más bacán, perdón, es mucho más práctica la vida también de nuevo estilo. Ahora hay gente, que no hay gente que no le gusta el departamento, sino gente que le gusta sus casas. Pero digamos que es un grupo de gente. La mayor cantidad de gente ahora está viviendo en edificios como estos que están viéndose acá en todo el Perú. Muy bonito, es muy buen diseño. Hay un colorcito ahí que se escapa, pero no importa. Esa está mejor la madera, pero bueno, son detallitos. Cosas chiquitas. Acá está en construcción porque se está escuchando adentro. Ahí está, usted escucha la construcción. Este está bien bonito. Este que está acá me gusta mucho. Tiene ahí de madera, mira, ¿no? Muy bacán, ¿no? Estamos en un lugar, por supuesto, de Cusco, donde hay un alto poder adquisitivo. No, muchas de esas personas, los dueños, digo yo, no sé, los dueños de los negocios que hacen de que el Cusco sea un lugar tan visitado, ¿no? De todo ese tipo, en el turismo, sospecho yo que son gente que vivía por acá. Aquí hay otras casitas de otras épocas, pero muy bonitas, por supuesto, también. Y ahí dice Viva Dent, ¿no? Y parece que hay una oficina de alguna odontológica, ¿no? Una de las nuevas felicitaciones constantes. Por todas partes hay plantas nativas. Canto, eso está muy chévere. Eso está muy importante. Ha sido algo casual, ha sido algo espontáneo de parte del Cusco tener en todas sus ciudades, en vermas, en todos sus lugares, plantas nativas de acá del Cusco. Sería muy interesante saberlo. O fue la decisión de algún inteligente miembro de sus dirigentes en la historia del Cusco contemporáneo. Porque son cosas nuevas. Son florcitas que huelen, no, pero están muy bonitas. Y acá están las casetas que, como yo les digo, acá son parte del museo en Cusco, señores. Aquí ya está vacío, no hay nada. Porque Cusco es muy seguro. Ya pasó el terrorismo, señores. Entonces, el Cusco es súper seguro. Y yo creo que eso es algo muy positivo del Cusco. No lo pierdan. Cuídenlo. Cuídenlo ustedes, señores. Si ustedes se cusqueñan y me están escuchando, cuídelo. Pero no sea fanático. Porque no todo el mundo que viene de afuera es sinvergüenza y ratero. También, más bien, dedíquese a ver eso. No, que no vengan más los de ese país de la Pechica. Que no vengan más. No, no, no es así tampoco. Es saber quiénes vienen y que los que vienen, recibalo usted muy bien. Entonces, vamos a seguir filmando. Mira acá, más árboles nativos. Muy chévere. Recuerden que no estamos en época lluvia. Y es por eso que no está tan verdecito. Porque ya la gente parece que no es de regar. ¿Los cusqueños regarán? La gente en la selva. La gente que viene y quita sal y riega a su fuera. Creo que no, ¿no? Ellos creo que no hacen esas cosas. Nosotros en Lima sí tenemos que hacerlo. Porque el agua es artificial para las plantas. Voy ya terminando ese recorrido que he hecho. Una vueltita por esta bonita urbanización del Cusco nuevo. El Cusco moderno. Cómo está, digamos, cómo esa plata que están ganando con el turismo. La están invirtiendo en sus propias vidas, ¿no? Yo creo que es un poquito más o menos como puede definirse este video. Entonces, como siempre les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.